Y esta es la Semana por la Paz. Durante 33 años se realiza de forma permanente. En Noticias Capital nos sumamos a esa conmemoración recordando a las víctimas de las más recientes masacres en el país. Muchos de ellos eran jóvenes, trabajadores o estudiantes y sus proyectos de vida fueron truncados por la violencia que se reactiva en varias regiones. Hoy les decimos que no los olvidamos. Noticias Capital 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!